Mi cuñao los otros días Mi cuñao los otros días me comentaba Que está yendo ahora al gimnasio y se encuentra bien La rutina que hace toda la semana Pesa por la mañana, que luego va a correr Que se hace todos los días 30 presiones Y que de vice hace 200 repeticiones Corre una hora sin inmutarse y no se cansa Y luego el hijo de puta no mire si hay que hacer una mudanza Cuidadito conmigo que pa' ti soy 12 Pero si tiene billete Puede llamarme bebé No te vea tu cagobioso No te vea tu cagobioso, tenía encima Porque solo tenía una raya en el salón Y por eso fui corriendo a la cocina Me contaba que se tiró Me contaba que se tiró casi media vida Estudiando para salir al mundo laboral Aunque era una carrera muy sufrida Tenía mucha salida, ingeniería naval Con trabajo desde aquel día en que la acababa Una empresa lo contrató esa misma mañana También me dio que había logrado un puesto importante Y que por dos euros más podría llevarme el menú gigante Cuidadito conmigo que pa' ti soy 12 Pero si tiene billete Puede llamarme bebé Como ustedes ya saben, tiro para derecha Si lo piensan verdad, la izquierda no vale nada No se mueve decisiva y con firmeza Ni tiene la destreza cuando debe actuar La derecha por el contrario una locura Es contundente cuando la cosa se pone dura Yo la prefiero porque la izquierda me descoloca Y es que con la mano tonta no cojo el punto a la macota Cuidadito conmigo que pa' ti soy 12 Pero si tiene billete ¡Alta! Puede llamarme bebé Gracias